La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara recorrió Carmen de Patagones en el marco del Censo 2022 En horas de la mañana del día de ayer miércoles En el marco del Censo 2022, el Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara Junto a la Inspectora Jefa Distrital, Claudia Aspirós Y el Referente del Operativo a Nivel Municipal, Gustavo Zitanor Recorrieron distintas sedes de Carmen de Patagones Al inicio del Censo, visitaron a los Jefes de Radio, Jefes de Fracción Y acompañaron a los censistas en su trabajo Repudio a los actos de vandalismo y robo de cartelería en un nuevo sector de la ciudad La Subsecretaría de Servicios recibió una denuncia de parte de ciclistas Que habitualmente transitan los caminos rurales de las proximidades de Carmen de Patagones En el día de hoy fueron varios los llamados que recibí por parte de ciclistas Que circulan en el Camino del Cuadrado Manifestándome que faltaba la cartelería que días atrás desde el área de servicios Habíamos colocado, indicó el titular del área, Alberto Castillo En este sentido, Castillo expresó su indignación Apuntando que estos proyectos se generan para el cuidado de todos Y desde el municipio, hacemos todo el esfuerzo posible Para garantizar que los vecinos puedan hacer sus actividades en entornos protegidos La Secretaría de Salud a través del área de coordinación de programas sanitarios Continúa con gran éxito con las actividades del programa Movete Patagones Alrededor de 100 personas se sumaron desde el inicio Tanto a las jornadas de capacitación que se dictan en conjunto con el programa Prodiaba Y la Secretaría de Desarrollo Social Como a las propuestas de la Dirección de Deportes Que incluyen clases de Zumba y AquaZumba Todas con acceso gratuito Gestión José Luis Sara Intendente